¿Está por quién? Vaya fea Artur Ah brutal, encima les he fereado porque no me estaban viendo, ¿sabes? Con la... Pues ya Venga, muy buena Es que... ¿Dentro? No No sé No sé Muy buena Bueno A la romana me voy A beber la romana con una morenita por ahí en los lindos Hehehehe See ya en el tío